Yo estuve fundido en la depresión y ansiedad muchos años, muchísimos años. Y mucha gente no lo cree porque en redes sociales yo me muestro mucho más feliz. ¿No lo cree? O sea, no es que no lo cree, sino que dice como, pucha, no parece. Claro, no se podría imaginar. Porque tenemos un poco la imagen de que la persona con depresión, ansiedad o con pensamientos suicidas es una persona que está todo el día como tristeza intensamente, ¿no? O sea, pero no, una persona con depresión también puede estar en una reunión, en una fiesta, en cualquier lugar. No interesa mucho. Y sí, claro, yo tuve intentos de suicidio. Y lo sabe en mi círculo más cercano. Lo he hablado también alguna vez en redes sociales, creo. ¡Au! ¡Au! Me dolió en ese momento. Lo he hablado en redes sociales también, en alguna oportunidad, muy así, en mi esposo. Y es un momento fuerte, pues, ¿no? O sea, creo que llegar a pensar en acabar con tu vida es denso. Y creo que es, igual marcó un antes y un después en mí, ¿no? Creo que después de eso yo, después de superar eso, creo que entendí muchas cosas de la vida y entendí muchos propósitos. Y creo que a partir de ahí hay un antes y un después en cómo yo me comencé a mostrar hacia la gente y cómo comencé a ser más yo mismo. Porque dije, pucha, he estado tan cerca de esto que... No quiero dejarme nada ya, ¿no? O sea, es como... Yo tuve dos intentos de suicidio. Y... Y felizmente los dos fueron fallidos. O sea, realmente sí intentaste. Uno más que otro. Y... Y... ¿El primero? Claro. El primero estuvo muy cerca de suceder. No llegué a intentar... O sea, no llegó a suceder lo que iba a hacer. ¿Te incomodas si te pregunto qué? No, no, no. Para nada. Igual, o sea, nunca lo he hablado tan gráficamente. Pero... Claro, lo llegué... No lo llegué a ejecutar en ninguna de las dos oportunidades. Pero en una estuve más cerca de la ejecución que en la otra. Claro. Me río de nervios, gente. No me río de... Ya. No me estoy burlando de mí. Entonces, claro, estuve más cerca. La vida, las circunstancias, no sé qué pasó. Hicieron que no pase. Porque entré en razón, digamos, en el último segundo. Y la segunda vez... Fue otra manera de intentarlo. Fue otra... Y si te puedo preguntar qué es lo que intentaste la primera vez. La primera vez intenté lanzarme de donde estaba, de mi departamento. Y... Y felizmente... ¡Madre mía! Y felizmente no lo hice. ¡Wow! Es bien fuerte porque nunca lo había dicho en palabras. Nunca lo había expresado. No, pero gracias por compartirlo. No, sí. O sea... Es fuerte. ¡Wow! Lo intenté... ¿Lo intentaste? O sea, como que estabas en la ventana... En el balcón. En el balcón. Sí. En ese momento yo vivía en un departamento que tenía un balcón. Entonces... Nada. Estaba ahí. Pero mi pregunta es, o sea... A punto de... Y uno comienza a pensar mil cosas en ese momento, ¿no? Y yo estaba súper decidido. O sea, yo sabía que esa era mi decisión. Y lo había pensado muchísimo. Y... Y lo había pensado durante... Durante mucho tiempo. Y lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Muy, muy, muy claro. O sea, ¿ya lo ibas planeando un poco? No es que... No era un plan. Porque... Pero como que te estabas convenciendo. Sí, claro. Ah. No sé qué haya pasado por la mente de otras personas que han intentado suicidarse. Pero en mí sí... No fue, digamos, algo de... No fue un arrebato de... Ok, me lanzo. Ajá. Porque pasó esto. No. Fue un... Fue algo que... Que sí premedité. Y lo venía pensando, lo venía pensando, lo venía pensando. Tú sí. Y como digo, yo venía muy metido en la depresión en ese momento. Entonces... Digamos... Y vivía solo. Entonces... Fue fuerte. Y no pasó. No se lo comenté a nadie. Nadie supo en ese momento. Nadie supo en ese momento. Porque no lo hice. Lloré todo lo que tenía que llorar. Sufrí todo lo que tenía que sufrir. Me lo callé. Que tampoco estoy a favor de que nos callemos esas cosas. Pero sé que es difícil igual hablarlo. Y sé que es difícil como... Cuando estás metido ahí, es difícil. Poder expresarlo y decir como... Oye. Me intenté suicidar. ¿Me entiendes? Es muy yuca. Muy yuca decirlo. A mí me ha costado muchos años hablar del tema. Y luego... El segundo intento fue... No me acuerdo si fue semanas o meses después. Pero yo seguía viviendo en ese departamento. Y seguía un poco fundido en la depresión. Porque obviamente había intentado matarme. Y no le había dicho a nadie. Y peor. O sea, son en peor. Seguía lo mismo hasta peor. ¿Me entiendes? Y era un momento en que... Yo sentía que estaba en el hoyo yéndome mal en todo. Económicamente. En el amor. O sea, muchas cosas. Digamos que mi vida estaban como... Se acumuló. Sí. Se me acumuló todo. Y no veía la salida. No veía la luz. Entonces decía... ¿Para qué sigo? Y el segundo intento fue... Como te digo, no me acuerdo exactamente... Si fue semanas o meses después. Pero fue en esa temporada de mi vida oscura. Que... Estaba dispuesto a tomar pastillas. Y... Y tenía un huevo de pastillas. Porque es por eso también mi comentario hace un rato de... Me parece irresponsable. Que mediquen a alguien. Y no haya nadie. O sea, es la única persona... Que te suministra tus pastillas. ¿Me entiendes? Y todos sabían que yo estaba hundido en la depresión. En el sentido de mi psicóloga, mi psiquiatra. O sea... Entonces, es como... ¿Por qué? No... Haces algo para que esta persona... ¿Pero tu psicólogo tenía noción de que tú tenías pensamientos de suicidio? Si era un buen psicólogo, yo creo que sí. Debe darse cuenta. ¿Me entiendes? O sea, si no se ha dado cuenta... O sea... A eso se dedica. Y... Estaba dispuesto a tomar pastillas. Dispuesto. Hacerlo. Y me pasaron dos cosas. Voy a contar algo. Feeling. Que de hecho, nunca se lo he contado a mi novia. Que en ese momento, mi novia y yo no éramos... Éramos amigos. Teníamos encuentros casuales. Y me acuerdo clarito que yo en la mañana... Le había escrito y le había preguntado... Oye, siempre arma playlist de música, sí. Y le había preguntado un playlist. Como... Le había preguntado por un playlist de música para no sé qué. Y justo cuando yo estaba en todo mi drama... Llorando. Como pensando si lo hago o no lo hago. Que... Ah, maldicea. La vida. De nada me escribe y me manda un playlist. Y me pone... Oye, yo escucho esta música cuando necesito estar alegre. Y yo... Y esa huevada me cagó. Y nunca lo he dicho. Nunca se lo he dicho, de hecho. Y... No... No sé. A mí realmente me cuesta mucho hablar de esto. Y en verdad te agradezco. Porque creo que me has dado la confianza para hablarlo. Y ella me mandó un playlist justo cuando yo estaba en ese drama. Y... Y como te digo, en ese momento ella era... Perdón por la palabra, pero éramos tiras en ese momento. Y... Y me mandó ese playlist. Y me dijo... Yo escucho esta música cuando necesito estar feliz. O cuando no quiero estar sad. Y puse el playlist y me puse a escucharlo. Y me quedé, me acuerdo, sentado en mi cama pensando... Como... ¿Qué chucho estoy haciendo, man? O sea... ¿Qué chucho estoy haciendo? Bueno... Con la vida. Con mi vida. ¿Qué? 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 Y me puse a escuchar música. Y la música es algo que a mí siempre me ha ayudado mucho. Y... Me puse a escuchar su playlist tirada en mi cama. Pensando. Con mi perro. Pensando, pensando, pensando. Y después de eso... Llamé a mi vieja. Y le dije... Oye... Me está pasando esta huevada. ¿Le contaste? Sí. Le dije... Necesito hablar contigo. Me está pasando esto. Necesito tu ayuda. Mi mamá vino. Salimos a caminar. Le dije... No quiero estar acá. Salimos a caminar. Y... Ese es como uno de los... Mejores recuerdos que tengo con mi mamá. Me acuerdo que caminamos... Que habrá sido dos horas. Caminando... Por donde yo vivía. En círculos. Cambiando cada... Hablando... De la vida. Hablando de las cosas. Hablando del pasado. Hablando. Llorando los dos. Hablando. 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 Yo... Igual metí en mi depresión. O sea... Diciéndole... Como contándole ya... Expresando esto de... Oye, yo... Ya estoy, man. Ya... Ya... Ya me cansé. Ya... Ya me agoté. Ya no quiero más esto. Estoy como... Cansado. De... De sentirme así. Estoy agotado. Y esta es la decisión que he tomado. Y por momentos veía más luz. Por momentos me volvía a mi oscuridad y le decía como... Es que ya es una decisión tomada. Y luego me daba cuenta que en verdad lo que le estaba diciendo... Lo que estaba haciendo era despedir a mi mamá. Le estaba diciendo como... Ya... O sea... Chao. ¿Mañas? O sea... Ya estoy. Y me acuerdo que algo que a mí me cagó... La vida... Y de hecho lo tengo tatuado aquí en mi cuello... Es que en un punto... Mi mamá me agarra... Me mira a los ojos llorando... Y me dice... Ok... ¿Esa es tu decisión? ¿Quién soy yo? Me dijo. Me dijo... Hazlo si quieres. O sea... Es tu decisión. Me dijo... Yo te amo con todo mi corazón... Y voy a respetar cualquier decisión que tú tomes. ¿Eso es lo que tú quieres? Hazlo. O sea... No tengo... Nada que decirte. Y si esa es tu decisión... Yo voy a respetar tu decisión... Y... Yo te amo con todo mi corazón. Pero si es lo que has elegido... Es lo que has elegido. Yo lo tengo acá tatuado en... Exactamente. La frase que me dijo. Ya. Exactamente. Igual la tuve que resumir porque era muy largo. Y... Me dijo eso... Y huevón, me cagó. Porque... Una cosa es decir... Sí, yo ya no he encontrado sentido a la vida... Yo ya no quiero nada más... Yo estoy... Mal... Estoy cansado de sentirme así... Y que tu mamá que te ama con todo tu corazón... O sea, con todo su corazón... Que... Que tú la amas con todo tu corazón... Que te diga... Ok... Yo ya no quiero nada enough... Que tengo... No voy a pensar... Gracias.